Les quiero comentar que la cuarta dosis anticovid no se considera en el plan nacional, salvo excepciones, dice Gatell, o sea que a los que ya tuvimos dos o tres, hasta ahí nos quedamos. Bueno, el funcionario de salud especificó que la cuarta dosis solo será aplicada en casos de recomendación médica y entre el personal de salud por el grado de exposición al virus. Esto se anunció hoy 18 de abril y bueno, pues solamente cuando hayan cumplido cuatro meses desde la última vacuna, además también se inmunizará los rezagados con las primeras y segundas dosis. Los refuerzos, la vacunación se aplicará hasta el 30 de abril, o sea dentro de, no sé, unos 12, 13 días aproximadamente, en 188 unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste y centros de salud que pueden consultar aquí como una medida del gobierno capitalino para evitar filas largas.